La libertad era un asunto Mal manejado por tres Libertad era almirante General o brigadier Para el pueblo lo que del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación Comer bien era muy raro Comer poco era normal Comer era subversivo Para el señor militar Para el pueblo lo que del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación Eran actos de violencia La alegría popular El pueblo tiene paciencia Dijo un señor general Para el pueblo lo que del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación Estudiar era pecado Estudiar era pecado Clandestino era saber Porque cuando el pueblo sabe No lo engaña un brigadier Para el pueblo lo que del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación Prohibiremos la esperanza Y prohibido está nacer Eh, no será mucho almirante Faltaba más coronel Para el pueblo lo que del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación Y al país lo remataron Y al país lo remataron Y lo remataron mal Lo partieron en pedazos Y ahora hay que volverlo a armar Para el pueblo lo que del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación Y ahora el pueblo está en la calle O cuidar y a defender Esta patria que ganamos Liberada debe ser Para el pueblo lo que del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación ¡Liberación! 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 En el pueblo, para el pueblo, liberación, 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 liberación. Para hacer esta muralla, traiganme todas las manos, traiganme todas las manos, los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos. Una muralla que vaya, desde las playas del monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Una rosa y un cabel, abre la muralla, el sable del coronel, cierra la muralla, la paloma y el hogar, abre la playa, el gusano y el cienfiel, cierra la muralla. Cierra la muralla, el viento y la hierba buena, abre la muralla, el viento y la hierba buena, abre la muralla, el viento y la serpiente, cierra la muralla, el corazón del amigo, abre la muralla, el ruiseño de la flor. Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, lo negros, su mano negra, lo blanco, sus blancas manos. Una muralla que vaya, desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Un tún que dé, una rosa y un cabel, abre la muralla, el sable del coronel, cierra la muralla, rosa, rosa, rosa y el laurel, abre la muralla, el gusano y el cienfiel, cierra la muralla, al corazón del amigo, abre la muralla, el viento y la hierba buena, abre la muralla, al viento y la hierba buena, abre la muralla, al viento y la hierba buena, al viento y señal en la flor, abre la muralla.